¿Qué es el camino que se ha propuesto transitar? Y que viene transitando. Es un camino que puede afectar la unidad nacional y puede incorporar en el escenario político y social venezolano una confrontación que le sirve al imperialismo. Es la confrontación religiosa. Venezuela cultural e históricamente ha sido y es un Estado laico. Quienes ejercen las posiciones de gobierno deben tener en cuenta que ese es un hecho positivo, porque es un hecho que además nos permite construir ciudadanos y ciudadanas, pensantes, reflexivos, críticos, autocríticos, y no ovejas que podamos, con alguien al frente o detrás de ellas, hacer que cojan un camino sin siquiera reflexionar sobre el camino que están recorriendo. Eso es correcto. Señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, sobre este tema el Partido Comunista se va a pronunciar con mayor profundidad, porque es una materia que está siendo utilizada por las fuerzas de la reacción al tema religioso, por las fuerzas que expresan los intereses del imperialismo para subvertir los procesos del gobierno de la reacción a nivel mundial. Con eso nos estamos diciendo que toda la gente que son parte de una religión de cualquier tipo, evangélica, católica, protestante, están actuando conscientemente en interés de favorecer los objetivos de la agresión al penalismo. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo lo que intenta hacer el imperialismo. Y sabemos que en América Latina vienen trabajando esto desde hace décadas. No es el papel de las religiones, sino de las sectas. Y de alguna manera también de las religiones. Eso es un tema que debemos trabajar con mucha profundidad. Y llamamos también a las venezolanas y a los venezolanos que tienen pleno derecho de ejercer su condición religiosa a entender y a asumir que esa es una condición que corresponde al ámbito de lo privado. No al ámbito de la gestión pública. En el ámbito público de la gestión pública, el Estado, el gobierno y sus instituciones deben ser instituciones laicas. Que garanticen que ninguna religión se impone sobre otra. Porque si deja de ser un Estado laico, ¿qué pasará en la escuela? Donde niños y niñas que tienen distintas visiones de la vida, de la existencia, de la vida, de la religiosidad. ¿Qué pasará si quien dirige la escuela o quien cumple las funciones de maestro, maestra, profesora o profesora tiene una determinada postura religiosa y no se respeta la condición laica del Estado y la condición laica de la educación? ¿Qué es? Lo laico significa que no están dependiendo de ninguna religión. No se ponemos en riesgo incluso la vida democrática de nuestra institución. Ponemos en riesgo la unidad nacional. Si no, se maneja correctamente este tema desde las instituciones del Estado.